Las violaciones a los derechos humanos durante las protestas realizadas de abril a septiembre pasados en Venezuela son parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad de ese país. Human Rights Watch y la venezolana Foro Penal divulgaron este miércoles 29 de noviembre el informe conjunto arremetida contra opositores que denuncia esa práctica sistemática. Las conclusiones del documento coinciden ampliamente con las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de agosto pasado subrayaron ambas organizaciones. En su reporte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó sobre la existencia de una política destinada a reprimir el licenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones en Venezuela. Ahora, Human Rights Watch y Foro Penal documentaron 88 casos que afectaron al menos a 314 personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos entre abril y septiembre pasados. Tales violaciones fueron efectuadas por efectivos de distintas fuerzas de seguridad y los llamados colectivos en la capital Caracas y 13 estados. Human Rights Watch y Foro Penal reconocen que algunos manifestantes cometieron actos violentos y existe la obligación gubernamental de llevarlos ante la justicia. Sin embargo, acotan, es improbable que un opositor acusado de algún delito reciba un juicio justo actualmente en Venezuela debido a la ausencia absoluta de independencia judicial en el país. Precisaron que en 53 casos correspondientes a 232 personas detenidas, estas fueron sometidas a descargas eléctricas, golpizas brutales, ser colgadas en posiciones incómodas y forzadas, privaciones de sueño, asfixia y abuso sexual, incluida la violación. Notimex.